¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si tú le niegas de la tierra que ha nacido, si tú le niegas, recuerdo que cuando niño, si tú le niegas tu raíz me había pedido, para mí no vale nada, que si hubiera en Barcelona yo olvido, por desgracia o por suerte, no sería tan cretino, los andaluces no se venden, sin olvidar que por mi pena siempre, mi sangre joderá y blanca y verde. ¡Vamos! ¡Venga, por el cepillo! ¡Venga! ¡Venga, por el cepillo! ¡Venga, por el cepillo! que se lo vamos a dejar claro, no vamos a decir a esos que roban lo que sentimos aquí. Vamos a cantar un paso de orden. ¡Vamos a cantar! Que se mete sin vergüenza en nuestra casa y nos roba. Y al señor juez con su poder y a los culpables no lo entierra con llave, dejando la puerta entornar. Y a la autoridad que no a la obra hace tiempo ya que no atona, porque ya no habla como atrás. Y a la autoridad, a la alcaldía, a la autoridad, ¿a qué le van a pedir? Y por el grado todo se lo dan. Y a la autoridad, a la alcaldía, a la autoridad, para que no se le olvide cuando vaya a caudar. Y a ese destino que se esconde en la cortina, que todo lo ve, que todo lo sabe y lo critica. Pero que luego en el cuantel no se le olvida, si debe testificar. Así en Huelva siempre mirando a otro lado, siempre barriendo para afuera. Importando muy poquito el aire de donde venga, echándole al destino por la pierna. En lugar de ayudar a recogerla. ¡No! 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 ¡Que abarras y empujas a la que tienes que preparar! ¡Pues perdón! ¡Que no te la pasas! 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 Oye, oye, que... ¡Hemos poquilla gente aquí! ¡Nos vamos a permitir el lujo de darle un consejo a José de Javier! José, hijo mío, tú que nos cargas muy bien No seas tonto, en vez de abarres tu puerta, haz así La echas a la sierra de enfrente y ya no barres más ¡Ahhh! ¡Que se me va a dar a partir! ¡No hay que dejar! ¡Rafaela, Rafaela! ¡Muy Andresita! ¡La esquina de la esquina! ¡No tiene los requisitos necesarios para cantar aquí! ¡Con todo lo que lo haga que la gente desuelva! ¡Es que aquí en Gueva se suele cambiar las bases! ¡A nuestro antojo! ¡Hay gente que no se puede cambiar las bases! no se entera que para barrer o para cantar, no te parta por la devolta y media media pollo. Que no cantar en la velada lo comprendo, octubre no hay carnavales y eso le quiere un esfuerzo. Que el nivel le doy la pena el maquillarse y también el disfrutarse para cantarle a tu pueblo. Que ya no está hecho un chaval, mata, tacaña y pa' subir a las balas antes prefieres dormir. Que el ambiente animirá cantarte y el mariponeo no espartase, vaya que te puedan confundir. Por no cantar, no te vayas a preocupar, que tú sabes como yo, que al fin el premio lo perdonarán. Por no cantar, no te vayas a preocupar, que en Huelva hay más chirigotas que también saben cantar. Yo solo pido que no cante un paso doble, con tu perdón y donde explique tus ratones. Del menos precio que tuviste a la velada, el que no se te hizo a ti. Pues tú creaste una paz y una peña que son parte de tu orgullo. Por eso los herederos de tu pelea con indultos consiguen que no parte ante concursos y así poder seguir con tus triunfos. ¡Aplausos! 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 Para dar una miguilla. ¿Cuál ero qué me quiero ¿eh? ¡Vámonos! A la puerta de Pequeita llamar, a la puerta de Pequeita cantó, a la puerta de Pequeita llamar, a la puerta de Pequeita cantó, Vivimos en la lista a colar, me puse a mirar donde iba a colocar, para saber cuando iba a barrer. Son mucho más los parados, que sé que están delante de mí, por eso habrá que apretar, que no me llamarán, y esperan para poder salir, de este ciclo sin fin. ¿Dónde estamos todos? Y si llaman fogo, debemos buscar. Son mucho más los parados, que están delante de mí, por eso habrá que apretar, que no me llamarán, y esperan para poder salir, de este ciclo sin fin. Reina, no vale la pena, que ya vienes hermanas, aliviando tareas. Reina, no vale la pena, pierden la peitan, que han quitado toda la arena. Reina, no vale la pena, y esperan para poder salir, de este ciclo sin fin. Reina, no vale la pena, y esperan para poder salir, de este ciclo sin fin. Reina, no vale la pena, y esperan para poder salir, de este ciclo sin fin. Reina, no vale la pena, y esperan para poder salir, de este ciclo sin fin. Reina, no vale la pena, y esperan para poder salir, de este ciclo sin fin. En roja, en roja y en roja, ya se te ha roto, vaya por Dios. Mira la obra que son, a este paso no van las dos. Y ahora empieza a chistear, pues venga, chocho, vamos a empezar. Espera, espera que a mí, me está llamando y contestando. no, no, la pena, y esperan para poder salir. Y ya no, no, se me va a ir. Hey, te dejo, ah, eres hija. Te dejo. Si tú quieres la misma lengua. Si tú quieres la misma lengua, para todo no estaría contigo. Aquí para mí, aquí no vas a ponerse para mí. Eno, dime, 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 que está chepeando, que las niñas tienen que se van, que el sábado nos vamos de boda que ya ni la peluquería que no quiere ni otra vez hace ser la permanencia. Que ya la vía de la mañana y ya nos vamos. Que ya la vía de la mañana y para lo que quiera que nos vamos. Que ya se nos vas con te voy a hacer un sello de abogado. Bueno, sí, muy bien, señor Jerónimo. Chos, chos, para el pabellón. Yo levanté cuando nadie me ve, me apoyo en la pared, cuando nadie me ve, yo me dejo caer, cuando nadie me ve, la cerveza en los pies, cuando nadie me ve, aparece José. ¿Tú qué, tú qué? ¿Tú lo barro qué? José, 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 hemos venido a caquearnos y que se pase, friará. Este cepillo quiere fregar y otra cartilla irá sellar. Tú no utilices la papelera, pa' que me llame otra quincena. Pa' barrer la penita de mi pueblo, mientras canto. Carnaval, quiera tus sueñas, aunque te barran los pies, pa' barrer pa' cantar quien te quiera bien. Pa' barrer pa' afuera aquellos malos miedos, abre tus puertas al llegar, perreo. Abro la calle al ritmo de cantar, mi casa fiesta a sonar. De la guitarra que toca mis dedos, salen las notas que llegan, perreo. Quiera tus sueñas, aunque te barran los pies, pa' barrer pa' cantar quien te quiera bien. Pa' barrer pa' afuera aquellos malos miedos, abre tus puertas al llegar, perreo. Abre tus puertas al llegar, perreo. Abre tus puertas al llegar, perreo. Chau, 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 chau. Él no es la que usted quiere bien. Gracias por ver el video.